Antes de iniciar con este vídeo, recordaros que en la tienda de objetos podéis poner mi código de apoya a un creador Que bueno, os lo pongo aquí a la derecha, también para que lo veáis durante el vídeo Pero bueno, el código es BySixYT Y de verdad chicos, que me apoyáis muchísimo si ponéis este código para comprar cualquier cosa en la tienda Y también chicos, comentaros que en este vídeo comenzamos un nuevo sorteo de 1000 pavos para Fortnite Uno de vosotros se lo puede llevar, este sorteo pues acabará, finalizará en dos semanas y podéis participar todos Lo único que tendríais que hacer sería dar un me gusta a este vídeo, solamente lo voy a sortear entre los seguidores Así que tenéis que estar suscritos al canal y también chicos, comentar algo positivo en este vídeo Los resultados como digo, van a ser dentro de dos semanas, así que podéis participar en el resto de vídeos que vaya subiendo Hasta dentro de dos semanas y si veo que el apoyo va aumentando en los vídeos, cada vez se apoyan más los vídeos Pues no os preocupéis que en vez de dos semanas vamos a hacer este sorteo antes Muy buenas a todos chavales, yo soy BySixYT Y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, vamos a hablar un poquito del tema de los dragones Como ya sabéis desde hace unos días pues en Fortnite se está hablando muchísimo de este tema Dragones, huevos de dragón, cuándo van a salir, cómo van a ser Pues básicamente en este vídeo vamos a intentar averiguar todas y cada una de esas preguntas Bueno chicos, como ya sabréis desde la llegada del iceberg en la temporada número 7 Fortnite nos está dejando un montón de misterios nuevos para resolver Entre otros encontramos el misterio del castillo y los huevos de dragón El castillo que tenemos en pico polar hace referencia a la skin de nivel 100 Debido a que pues básicamente tiene un trono que concuerda exactamente con los efectos que tiene el rey helado Y este rey helado a su vez hace referencia a el rey Arturo Por cosas como por ejemplo la espada que podíamos conseguir hace pues un par de días básicamente en Fortnite Que esa espada que estaba rotísima y que no podías hacer nada contra los aviones En algunos de los anuncios que Fortnite ha hecho públicos en su Twitter Nos recuerda que la espada del infinito, aunque haya sido removida No va a ser esta espada el último ítem de esta calidad mítica El castillo de pico polar está cubierto a la mitad por el iceberg Y esto nos encuentra en una situación bastante interesante Porque es que dentro de este iceberg se encuentra una mazmorra La mazmorra de este castillo Dentro de unas habitaciones de la mazmorra Podríamos encontrar una serie de huevos que aparentemente podrían ser de dragón Debido a la silueta que tienen estos huevos dentro de ellos Una vez que este iceberg se va retirando hacia atrás pues deja aún más visible a esta habitación de los huevos Para que pueda ser visible a cualquier jugador y en cualquier partida Que no tenga que hacer ningún truco para poder entrar dentro de este iceberg Para ver estos huevos que aparentemente son de dragón Una cosa bastante interesante acerca de estos nuevos ítems que tenemos en el mapa Es que uno de estos huevos está anclado a una pared Y esta pared pues la podemos romper y por lo tanto destruir este huevo Por lo tanto ya dejarían de haber 5 huevos Sino que ahora habrían 4 Dejándonos de bugs hay unos huevos más grandes que otros Y por lo tanto estos más grandes pues tienen más probabilidad de eclosionar primero Y que vayan saliendo uno a uno los dragones que habitan dentro de estos huevos Que sean como mini dragones y vayan creciendo dentro de estos huevos Y cuando ya hayan crecido que no puedan estar más dentro de estos huevos Pues lógicamente este huevo empezará a romperse Y uno a uno irían saliendo los dragones ¿Cómo podrían ser los dragones? ¿Cuál podría ser su forma? ¿Cómo vamos a poder montar a estos dragones? ¿O qué vamos a poder hacer con estos dragones? Son muchas de las preguntas que yo me planteo Y que seguramente muchos de vosotros también os planteáis De momento vamos a ir con cómo podrían ser los dragones De hecho en Fortnite pues si tiramos un poquito marcha atrás Y vemos los dragones que tenemos hasta la fecha Pues tenemos 2 dragones en forma de ala delta El primero sería el dragón de año nuevo chino Este dragón chino o dragón real Siendo este el nombre en el juego que tiene este ala delta Pues fue el primer ala delta de calidad legendaria De todo el juego De hecho creo que lleva como casi 100 días Sin aparecer de nuevo en la tienda De hecho hay muchos ítems ahora mismo Que llevan bastante tiempo sin salir en Fortnite Quedaros ahora mismo con la imagen de este dragón La silueta que tiene Vamos no tiene que ser exactamente Pero recordarla bien porque La vamos a comentar más adelante Porque ha salido una skin Que este dragón se relaciona directamente con ella Así que chicos continuamos con el segundo dragón Que sería el dragón de las alas de hielo Este dragón me encantó Directamente cuando lo vi me lo compré Al igual que la skin de Valkyria Y de hecho creo que tenéis un cosas que no sabías Sobre la skin de Valkyria Que tenéis el vídeo apareciendo arriba a la derecha Son secretos también muy muy chulos Entonces este dragón pues sería la segunda forma Que podríamos imaginarnos como podrían ser los dragones en Fortnite Ya que serían las únicas referencias a los dragones que tenemos en Fortnite Este dragón pues sí que se asemeja bastante más A lo que nosotros podríamos conocer como un dragón Y estas alas de hielo pues yo creo que concordarían bastante Con lo que nosotros imaginamos Y con lo que podría llegar a ser dentro de Fortnite Este tema de los dragones Ya que son de hielo Y lógicamente si estos huevos están en el castillo de Pico Polar Pues creo yo que no van a ser tipo estilo chino Pero bueno ahora vais a ver una referencia más a el dragón real chino Ya sabéis que cada fin de semana suelen sacar nuevas skins De cualquier tipo de rareza en Fortnite Y como este fin de semana pues no ha sido para menos Fijaros en esta skin que tenemos por aquí Sinceramente no recuerdo bien el nombre Pero la forma da bastante de que hablar Lo gracioso de este personaje es eso Pero también tiene una cosa bastante intrigante acerca de los dragones Si nos fijamos justamente en la parte del centro Pues podríamos ver un dragón con lo que parece ser las alas Como de un cuervo o algo por el estilo Pero este dragón muy importante La forma se parece muchísimo a la del dragón real chino Como estáis viendo pues sería una referencia más a los dragones Que tenemos ahora mismo en Fortnite Y lógicamente actualizada Porque esta skin es de la temporada número 7 Y es nueva esta skin Estamos a día 13 de enero Y esta sería la única skin yo creo que tiene referencia a los dragones Este tema cada vez está cobrando más fuerza Porque Epic como ya sabéis cada nueva temporada Tiene que tener algún misterio escondido dentro del juego Para tenernos enganchados al juego Ya antes era lo del cubo Ahora es lo de los dragones Y cuando podría ocurrir este evento Porque sabemos todo el tema este Pero cuando podría llegar a ser este evento realidad en Fortnite Pues bueno normalmente este tipo de eventos Que son bastante pero bastante tochos No suelen ocurrir a mitad de las temporadas Sino que suele ocurrir más tirando a la temporada número 8 Finales de la temporada 7 Principios de la temporada 8 Como ya sabéis pues es lo que ha pasado con el cubo Y es lo que se ha estado relacionando Pero si que puede haber como mini detalles Que podamos ir viendo en Fortnite Dentro de estos huevos de dragón Por ejemplo que se empiezan a romper Uno empieza a crecer más de lo normal Pues mini detalles Que pues cobran fuerza también A estas teorías que estamos hablando acerca de los dragones Así que ya sabéis chicos De momento vamos a esperar a ver Que es lo que pase con los dragones Pero mi teoría es esa Que principios de la temporada 8 Finales de la temporada 7 Con los dragones vamos a estar Y por último chicos Una cosa curiosa acerca de un trabajador de Epic Games Que al parecer pues está desarrollando Cosas acerca de estos dragones Y las mazmorras que tiene este castillo Es que como veis este trabajador Pues en la localización de Twitter Que lo más común es que te pongas la ciudad Que vives por ejemplo en México Este señor pues va poniendo como referencias Al juego en estas localizaciones Que va trabajando él Por ejemplo antes tenía puesto El iceberg Y ahora muy curioso Tiene puesto la mazmorra Es decir que ahora mismo El equipo de Epic Games Está trabajando sobre esta mazmorra Y seguramente es que estoy muy seguro Que en las próximas semanas Vamos a ver referencias A estos huevos en más partes O va a pasar algo con estos huevos Vamos a empezar a ver cosas nuevas Acerca de estos Concluyendo por aquí el vídeo Esto ha sido todo por este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que pues me comentéis Me gustaría que me comentéis Vuestras teorías que tenéis Acerca de estos dragones Por los comentarios Y si queréis saber más información Sobre estos dragones En cuanto salga algo nuevo No os preocupéis que en el canal Os lo voy a subir Así que si no queréis perderos Ninguna actualización Sobre este tema O básicamente cualquier tema Relacionado con Fortnite Suscribiros al canal Pegarle un buen like a este vídeo Y chicos Podéis seguirme en Twitter E Instagram Que lo tenéis apareciendo Por pantalla Y también podéis entrar En el servidor de Discord Que tenéis el enlace de invitación En la descripción Y que voy a jugar Dentro de muy poquito Con todos vosotros Así que chicos Dicho todo esto Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!